Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en GTA Y bueno, vamos a continuar, que no sabíamos que vamos a ir al teleférico Quiero ir al teleférico, quiero ir al teleférico Ah, pero es que no se ni para donde putas voy, verdad Aquí Vale, ya no falta mucho Lo que espero es que no se roben mi auto, maldita sea Bien, te puedes ir por allá Ay, que loco Me da un poco de miedo porque si hay osos, me ponen en mi madre, pero rápido Si una mordida de un perro me bajó la mitad de vida, imagínense Ahora un pinchoso, con un garrazo tengo, yo creo No sé si se dan cuenta, pero se ve más opaco el color del carro Y eso es porque Oh, perdón, perdón Es porque está lleno de polvo O sea, no manchen, hasta eso lo han metido Qué pedo Qué pedo, güey Ahí está, qué olas Guapísimo Eh Vamos a ver algo Ahí está mi sniper Oh, está bien pro, eh Bueno, no es así porque si no Hay bicicletas para cacar Siento es bien chévere, güey No hay, no hay Ah, creo que ya estaba abajo, ah No Puesto de comida para subirme en la vida Ok, tengo que cambiarle el pinche peinadito a este güey porque se ve del culo Supongo que es aquí el teleférico Si deseas esperar un teleférico va a llorar próximamente Va Ahí viene, ¿no? A la mierda, eso no como que sería un putazo, ¿no? Pues va Pulsa B para cambiar vista Para omitir el viaje No, pues eso es lo que quiero ver Por cierto, banda En esta En esta versión de GTA Se puede ver en primera persona No me No soy muy fan A ver este tipo de juegos en primera persona Pero si quieren Lo podemos poner un ratito Para que vean cómo va el pedo, ¿no? Miren ahí un avión Ah, es que les digo que aquí hay de todo, güey Ah, qué loco, güey, ¿no? Ah, está bien loco este pedo Se ve bien chingón Qué bolas, qué bolas, eh También me habían contado que aquí arriba en esta montaña hay un glitch Bien cagado Que te subes una bici, te avienta Así de al yolo Y lo cagado de esto es que Vuelas con la bici No sé por qué Cómo Qué chingados es lo que pasa ahí, pero Vuelas con la bici Así como también te llegas hasta la playa Qué loco está este pedo Ah, que por cierto También te puedes encontrar Alpinistas Si te vas caminando por la montaña Te puedes llegar a topar con alpinistas Y ahí va el proteléctrico No vi gente ¿Quién sabe? Oh, se ve Las cosas que va renderizando desde lejos Miren, hay esos árboles de allá Cuadrados, güey Y luego se ve como reja y ya cambia Texture pack, ¿vean? Una, güey Una yla, no sé qué sea Aquí habrá algo No sé, miren, se ve, está raro Ay, pinche teleférico Cómo tardas, güey Ya vamos a llegar, así que Ya pa' qué chingados lomito, ¿va? Miren El, el Concierme el avión rojo No manches Una caída de aquí No mames Ahora esperemos que al momento de regresar No me roben mi, mi auto, ¿no? Que vale caca Miren esa madre Ahorita les veo cual ¡Tarán! ¡Ay, güey! No mames ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Intenta de fragmentos recogidos Miren ahí abajo ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿De la carta? ¿Y eso qué es? No viene aquí ese pedo Ayuda, diálogo, notificaciones Ahora soy Johnny El pony ha muerto O sea, es lo que dijo esta La vieja loca ¿No? Aquí es Nuevo contacto Urso de Guadalquín Misión Ahorita no tenemos Estadístico ajuste partida Prologo Pues quién sabe qué pedo con esa madre de la carta No sé si se pueda ver o no Miren ahí abajo Eso parece Como para saltar, ¿no? Esa madre de ahí Una cámara Esperenme, déjenme checar que no haya gente Porque sí Luego si hay gente El pedo está En que si disparo Pues se ponen bien Mamones Bueno Es que loco Vamos a ver que hay aquí arriba Digo, a eso venimos también Hay gente ahí arriba No mami Se ve bien chingón Miren para allá atrás la ciudad Hasta siento el aire fresco en mi cara Cada vez que respiro Me siento mejor Miren, aquí están unas motos Ah, les gusta estos güeyes Oh, puedes ver ahí A ver, chiquense Tomándole la foto a la máquina Para ver a distancia, eh A huevo A ver, ¿y esos viejos están allá? ¿Qué pedo? ¡Vale! Están viendo por dónde caerle, ¿no? Sí, 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 sí Ah, pues no Aquí no hay ni madres, ¿ah? Y un mapa Pero no se puede ver Obviamente Vamos No, 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 no Ah, bueno, sí Ya ni pedo La pinche ciudad Tienen el avión Sí, Rí Mami Se ve bien pinche loco No, qué loco Esta es madre, ¿ah? Ahí está esa madre A ver, déjame ver ahí Que quiero Dice Cuidado Sí estaría bueno Aventarse Pero en mi carro Ese es el pedo Esa carta Que encontré Se me hace quedar Eso es de un suicidio De por aquí Que alguien se aventó Estoy casi seguro De que es Algo parecido, ¿eh? No, pues vámonos Aquí no hay ni madre Oh, miren Eso no lo había visto No mames Un paracaídas Es para que te bajes Desde aquí Te voy a ir para allá Pero no se van a utilizar El paracaídas Desde el pedo A ver, vamos a utilizar Snipele 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 Pola aquí Oh, qué manchito Qué malo soy Para esto, ¿eh? No mames Ni a putas Vámonos ¿Saben qué? No intenté subirme Arriba de ese techito Así se podía Para ver Qué hay ahí arriba Se me hace que había algo Pero bueno Vámonos Vamos a omitirlo Vámonos en corto, ¿no? Voy y traigo La arma de fuera No mames Y... No me acuerdo ¿Para dónde era? Ok Yolo, ¿no? ¡Yolo! Qué casualidad Ya todos los carros Se fueron Toda la gente Y todo Nada más quedó mi carro, ¿eh? Qué horas Ahora, banda Vamos a subirnos Y vamos Al siguiente punto De Locos raros Y extraños Aquí en cositas raras De la vida A ver Pues bueno Vamos a marcarlo Primero Ahora resulta Que no están Qué casualidad Estaba por aquí ¿No? Bueno, pues... Tenemos trabajo Aquí ¿Quieren que...? Bueno, yo creo que nos vamos a tener que echar Ya que no hay otra cosa Así que pues allá vamos ¿No? ¿Qué pedo? Chale con esto Vamos, pues... Ahí venden comida A ver, déjenme checar algo Se me hace bien raro ¿Puedes comprar aquí? Pues no No puedes comprar Qué extraño Vámonos Vámonos Que aquí no hay nada ¿Qué hacer? Voy a romper toda mi madre Pero voy a... Tratar de aventarme un salto Locochón Si es que lo llego a ver Si pasamos un salto Locochón ¿Vá? Oh, cabrón Da la vuelta Pinche carro Vamos a ver Vamos a ver Cholo Cholo suaco ¿Vámonos? Y una casita Para comprar ahí A la mierda No mames Casi choco Con esos pinches Botes de agua Ponen ahí Pukis ¿Qué pedo? Lo que le robaron El carro, ¿no? Es el rojo Es rosa, madre Hijo de tu reputa Madre Ven acá A ver si no me mata Este pendejo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Me va a matar Este pendejo Vale, por puto Vamos a entregarle El carro a la señora Un poco baleado Y está bonito Rosa, eh La neta no está tan mal Pero si no se roba Mi carro, wey Ahorita para conseguir carro Si desaparece ya Me chingué Mames Va bien lento Esta chingadera O por ayudar a las personas Luego hasta te va peor, wey Ese sí me ha ido chido Digo, ya lo he hecho antes Sí me ha ido chido Pero Pues bueno Ya ven como la pinche loca Esa que Que recogimos, cabrón Todo lleno de sangre Y de balazos Toma la gordita Ahí está su carril Le eché un trapazo, eh Le eché un trapazo Mames Un balazo en el cuello A ver No hay gente Wey Me voy a robar un carro Creo que no hay gente Las partículas volando No mames Se ve bien chido Es que si lo hubiera orillado Mi carro No desaparecería Se me hace Pero ya no está ahí Estoy casi seguro, wey Y no me fijé Ni donde putas lo puse Estamos por aquí, no? Ya valió mal A ver si no Se desaparece Para siempre, cabrón Porque luego Se desaparecen Para siempre Y puf Ahí sí va a haber pedo Para que vean, verdad? Mamen Este carro Va bien lento, wey Y por qué Te desaparecerán En el carro No manches Eso me caga, wey Ahí lo hubieran dejado Pues qué Me voy a ponerlo En primera persona No manches Se ve bien Bien cabrón No, se ve chido No, pero pues La cuestión está En que Si volteas tantito Así Todo te descontrola Vamos a ponerlo Normal Porque No me late No me late Para nada Está muy cañón Ver así Hay unos venados A ver Trenche Trenche Oh, ya valió Voy a ver Si había un río Ahí Una avioneta Una avioneta Puta Voy a llegar Mañana Cabrón Ahora sí El que se me Atraviesa La chingada Irán estos Pendejos Dicho Medio chocar ¿O no? Aquí no hay carros Chidos Podría llevarme Un carro Chido Estos están bien Culeis A ver Espérame tantito Ah, es que así no aparece Resulta que por aquí Había Una casa De un Psicólogo Que atiende A uno de los personajes De aquí del GTA Y tiene un carrazo Pero bien Chingón Corre de poca madre Pero no me acuerdo Dónde era Ah, creo que es ahí A ver No, no es ahí Miren personas Arriba en el balcón Y todo el pedo ¿Eh? Qué bola 24-7 No sé dónde era Pero no sé dónde era Por aquí Por las orillas No, no sé dónde era Vámonos ya A ver si por aquí adelante Lo topamos No No, ya lo pasamos Quién sabe dónde era Aquí no hay carro Chido Vamos a ver No, bueno Ahí vamos a chingarnos Este naranjita El chiquito Chiquito Vamos a llevarnos Este Pinche Atos ¿No? Puta, alguien me vio ¿Quién putas me vio? Pinche Atos Vamos a llevarnos Este pinche Maquinita de raspados Vamos a ver Qué pedo ¿No? Me imagino que por su tamaño Sí corre Pero pues Todo puede suceder Cuando existe la rabia En mi interior Que puede suceder No, pues no No corre mucho Pero Peor es nada No, mamen Sí corre más Que el que traía Hay que subir por ahí Y por aquí Creo Ah, que la mamada Por aquí está la casa Que les decía Del psicólogo Órale, güey Ese está bien chido Un buggy Por aquí estaba La casa del psicólogo Era una café Puta madre Es esta Y no está su carro Aquí tiene Vuelve con Michael Para iniciar esta misión Ven, es aquí Pero no está El carro de ese cabrón La carro De la hueva Oh, eso está bien Pinche Pro El pedo es que Me voy a meter en pedos Ahorita si me lo chingo Puta madre No, ya no me Ya puedo que ni me lo chingo Ah, ahí hay otro Ah, no seas mierda Se me fue No, ni madres Yo no quiero camioneta ¿Por qué lado es? ¿Es por acá? Oh, qué la verdad No es por aquí Chingado Oh, mames Un checarrito Peter Oh, este está bien chido ¿No? No, se veía chido Pero no está tan porra Ay, ok Miren, ya apareció ese punto Otra vez Aquí está Ya apareció Oh, ese color Está bien chido Verde botella Hay que fijarnos En las esquinitas Porque Luego hay cosas O carros ¿No? El Sprung Que es como el Sprite Del GTA ¿Qué hay abajo? ¿Agua? Creo que es agua ¿Saben qué? ¿Aquí te puedes meter a comer? ¡Oh, la mierda! ¿Ya vieron este carro? No mames Sácatela de rápidos y furiosos A ver Voy a tener pedos Y me lo robo ¿Aquí te puedes meter a comer? No Miren un café tirado Qué loco Qué loco, ¿no? Qué pinche loco No, creo que no te puedes meter a comer aquí Pero es que hay gente, güey Aquí cerca Bueno, chingues con madre Pues a ver qué nos pasa ¡Ah, miren! Uy, no mames No, pues no, ojalá así como que digas Puta Pero Está bonito, eh La verdad está bonito este pinche carro Quiero saber algo también Digo, ya casi se nos acaba el time Pero yo creo Ah, que la verdad Eh, yo creo que Se supone que puedes venderlos Puedes vender carros ¿Qué es esta madre? Autolavado O sea, no hay otro No, a ver Yo creo que es Sí, miren Aparte nos queda directito Voy a intentar No darle en su madre Oh Qué la chingada Voy a intentar no darle en la madre al carro Vamos a ver si se puede vender, güey Si puedo vender carros así como así, güey No, manos Lo voy a hacer millonario Digo, también creo Que hay que desbloquear algunas cosas Puedes ir a lo hijo de tu red Pinchicola, ¿verdad? Este Hay que desbloquear algunas cosas Jugando a la campaña Hijo de tu pinche madre Uy, no mames Arrastró las nalgas ¿Vieron? Ve como dejó de sus nalgas Hice Hice que derrapara con el ano, güey A la mierda, ¿vean? ¿Dónde está lo que tenía que agarrar? Ah, acá está Es una cartera Adivina qué Ah, está bonita Qué señor ¿Y por qué? No estoy siendo sarcástica Fuegos ¿Qué es ese, güey? Pasó así como si nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese güey? Ok, ok Vámonos, vámonos, vámonos Porque luego están bien pinches Sorates, güey Te empiezan a disparar O a pegar O lo que sea No, no, no Gracias Ahí se ven Creo que ya le dien la madre al carro Ahorita que atropelle ese güey No, no está bien Pero mucha gente, ¿no? Para hacer de noche mucha gente También he visto videos en los cuales puedes subir a prostitutas Obviamente Tener un Una buena noche, tarde o día Según Como estés De ánimo Y puedes hacer cosillas malas con ellas, ¿va? Por algo son prostitutas Pero, ¿quién sabe? ¿Cómo se detuvo en seco este pendejo? Aquí No, ¿quién sabe, verdad? Es alguien en la café Ay, 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 casi casi le doy en la madre ¿Qué te trae a ti hoy? Ah, no mames Si está bien bonito el carro, ¿eh? Ay, reparar vehículos siempre No puedo venderlo Mover cámara Volver Seleccionar No, pues valió madre, banda No se pueden vender todavía Al menos me he desbloqueado todo Hay que desbloquear algunas cosas para Pues más que nada para poderlas prender y demás, ¿no? Vamos a marcar el puntillo Esperemos que no sea algo tan largo ¿Va? Ahora sí, ya me vale madre Si le pego no es tan mal Y no suena tan cabrón Fue porque suena más duro Este pinche carro Mira, ¿qué pedo? ¡A la madre! Ya se armó la balacera Estos policías bien pendejos, güey ¿Qué pedo? No mames ¿Lo fueron a perseguir a pie? ¿Qué pendejos están, güey? Aquí siempre me marca un punto Pero no sé qué pedo No, qué pinche pedo hay ahí No, pues vamos a nuestro destino Digo, ya se nos acabó el time Nos quedan cinco minutos Vamos a... Vamos a recordar Vamos a ver qué hay acá Y ya sé que son carreras, güey Me cagan Tato madre, güey Y siempre me ponen este carro Está bien culero Este rojo de aquí Está bien del pito Es ese güey que está ahí Son carreritas Y me chocan las carreritas Van deurris Mocos Este... ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a la casa este Voy a ver Si está mi carro El verde Y ahorita retachamos Y con ese sí me la van a pelar durísimo Porque ese pinche... Esos pinches carros Feos que te da el juego Ay, güey Lagazo bien loco Estos carros feos que te da el juego Son para que hago pierdas, carajo Están bien culeros Está bonito Este carrón, pero No jala como me late, ¿no? El monto verde está ahí atrás Espérame, que creo que aquí Sí, aquí está el perro Otro mojón, chup ¿Recoges los mojones? No, ¿verdad? Pinches cacotas, güey Mames, quítate, pinche chup Chop, chop, chop No mames Y mi carro Chinga tu madre No, ya valió, banda Ya valió Tengo que llevar mi... Fuck you Lo que podemos hacer Es cargar partida Hijo de puta No sé cuál Auto guardado Pasado Pasado de rosca A ver, vamos a Intentar que jale el 2 Esperando, claro Que esté mi auto Si no, pues qué pinche chiste No, mamen Es que ese auto Aparte de que le metí dinero Ahora resulta que no está No me... No pasen a chingar así, güey No me pasen a chingar así, güey Ok Aquí estoy con ese güey Vamos con el negrito El Franklin A la mierda Iba en la carretera este güey ¿O quién sabe qué madre? Pues sí Porque si no, ¿saben qué? Iba a perderlo todo Yo lo... No, 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 no Voy a chocar Mota Pinche estupida Sasasazo, cabrón Qué pendejazo Se metió bien chulo, eh Cállese, puto Vamos a Métele, métele Ay, les voy Ay, les voy Les voy Ay, les voy Ay, 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 ay Bájale, bájale ¿Se escucharon con eso? Tú, 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 tú No, pues qué pasa Mami, se ve bien chingón el juego Pero bien chingón Digo, para tanta madre animación Y Cosas que se mueven Y no se mueven Se ve muy perrono No, no, no En el juego, eh Muy chingón Quiero volar Por el cielo ¿Sí, por aquí? Vale En esta Entro Pensé que estaba chido ese auto Pero no No está tan Uy, típico Salir el Por atrás Darle la vuelta Ay, que la chinga ¿Qué putas es eso? Oh, es una Es una moto Pero desvalijada ¿Qué putas es eso o qué? Saló, hijo de la verga Están bien estúpidos A ver si no es lo que sigue Ahora sí debe de estar A huevo Ahí está ¿Qué olas? ¿Qué olas? Beer, wine Cerveza y vino Ok Ahora sí Podemos ir Con ese cabrón Ah Pero resulta que no está No, pues chingón Su pedo, eh En el próximo episodio Yo creo que vamos a tener Que ir aquí Porque no está El güey de las carreras Casualmente, ¿verdad? Ahora que tengo carro Chingón No está el güey De las carreras ¿Qué pinches? Mamadas Al chile, al chile Así que traigo Un pinche carrazo Cabrón Ah, ya, ya apareció Pero vi otro Ah, es que saben ¿Qué pasó? Y si es cierto Como regresé La partida Última guardada Lo que pasó Ahora Fue que se desmayó No Que se desmayó Y que la chila Que está como Si no hubiese recogido A la vieja esa De la carretera ¿Se acuerdan? Creo No estoy seguro ¿Cómo se llamaba? No sé cuál es Lester Simeón Simeón Tanisha No sé quién es Tonja Sí No, sí Me lo marcó así Como si no lo hubiésemos recogido Ni nada Pero bueno, banda Vamos Al punto S Ya para terminar el vídeo Ya nos pasamos De lanzada No mamen Con este carro Es que la neta Tiene Una aceleración Bien chingón Una estabilidad De no mames Uy, aquí hay una Para volar Y ven Vamos a ver Si la puedo armar Hay muchos carros Pero vamos a intentarlo Tíralo Hijo de la Verda Muévete Pendejo ¿Por qué te detienes? ¿Ya pasaste Güey, no? Yolo No mames Mocos Creo que más bien Ese salto era Para ir para abajo ¿Va? Sí Acrobático Fallido Nos vamos Para acá Estoy bien Mocos Como se espanta La gente Güey Me encanta Este pedo Está bien Cagado Acá ¿Qué pedo? ¿Qué será aquí? Licor Hall Oyo Licor Olicor Hoy No se Tengo unas Punches agruras Bien culeras Que me está Arbiendo la garganta Upsi Ya muévanse Pinches Putos Lentos No mames Qué hueva Manejar Como pincha Abuela Chíptese Mocos Puto Ok Ahorita Le caemos Por acá La siguiente Hay que dar vuelta Mocos Ok Es ahí Pero bueno Banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Bueno Antes de que pase otra cosa Vamos a guardarlo Saberle que Sí Y listo Calisto Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima En el próximo fin de semana Con más GTA V Banda Cámara bandita Bye bye